La empresa Grupos Fármacos Especializados fue la principal beneficiaria de contratos para la compra de medicamentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre 2013 y 2018 obtuvo, de acuerdo con la plataforma Compranet, contratos por más de 100 mil millones de pesos. Una firma que en más de una ocasión ha estado envuelta en polémicas, no sólo por haber recibido gran parte de esos contratos de manera directa, o porque le condonaron más de 1.800 millones de pesos en impuestos. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló investigaciones judiciales en contra de los principales accionistas de Grupo Fármacos Especializados, encabezado por el empresario José Antonio Pérez Fallat. Su esposa e hijos fueron incluidos en una investigación por defraudación. Por cierto, Pérez Fallat fue uno de los exclusivos invitados a la boda de la hija del abogado Juan Collado, donde por igual estuvieron Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, incluso el cantante Julio Iglesias. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta familia orquestó una red de triangulación de recursos que le permitió sacar del país más de 1.600 millones de pesos a varias cuentas en Suiza, Rumania y Estados Unidos. Investigada y sancionada en la presente administración, Grupo Fármacos Especializados intentó burlar las leyes al anunciar su desaparición. Pero, de acuerdo con las investigaciones, todo habría sido una jugada para mantener en boya su millonario negocio, pues la empresa de Pérez Fallat transfirió los derechos de varias de sus marcas a otras empresas de su propio grupo. En esta ocasión, y como parte de la operación, despidió a unos 2.000 trabajadores. Punto de referencia.